Y ¡Feliz Navidad! Bienvenidos al espectáculo de Canta Juego Navidades en la aldea encantada Y estamos encantados de estar aquí en Madrid, nuestra casa Y vamos a cantar y a bailar todos juntos Nos preparamos para la diversión Con las canciones de Canta Juego Un muñeco junto a banda con sombrero y barrigón Me sonríe desde el parque, tiene blanco el corazón Mucha nieve que nos deja todo un manto de algodón Como el viento en un trineo, el invierno ya llegó Un muñeco junto a banda con sombrero y barrigón Me sonríe desde el parque, tiene blanco el corazón Mucha nieve que nos deja todo un manto de algodón Como el viento en un trineo, el invierno ya llegó ¡Alegría, alegría, alegría! La gente llena la raza en su divina brillancia Y la diosa, yo sé, antes que el niño la fiela Alegría, 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 alegría y la fe, que esta noche nace el niño en el polván de Belén. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y la fe, que esta noche nace el niño en el polván de Belén. ¡Alegría, alegría, 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 alegría y la fe, que esta noche nace el niño en el polván de Belén!